¿Cómo se vivió el 3-0 de la ida con resignación? Se vivió mal, bueno, claro, es un 3-0 y más teniendo a Guardiola como entrenador, pues fue un golpe, pero bueno. Sí, yo creo que, bueno, creo que pueden remontar, pero... Están un poco asustados. Sí. No se esperaban un 3-0. Un 3-0 es contundente, sobre todo en los últimos 15 minutos, como se lo metieron. ¿Esos dos goles de Messi qué impacto tuvieron aquí en Múnich? Bueno, ellos que son muy de sus propios jugadores, de los jugadores alemanes, pues que venga Messi y les meta a dos, pues es un golpe. Sí, son muy fans del Barça también, hay muchos fans de Messi y tal, así que bien. Los jugadores, incluso las iniciales son iguales. O sea, tú puedes confundir a alguien del Bayern y del Barça, porque los colores y las iniciales son las mismas. Entonces, pero bueno, muy bien, hay buen rollo. Es un partido competido, son un equipo alemán con historia y con raza. No creo que sea fácil, pero creo que vamos a marcar y seguramente pasaremos momentos de apuro, pero nos clasificaremos seguro. ¿Es posible repetir un resultado como el de la ida? Para nosotros no, yo creo que ellos tienen el hándicap de que el partido del año lo han hecho contra el Porto. Y repetir dos veces una remontada es muy complicado en un equipo de élite. Para una posible final, ¿prefieres a la Juventus o al Madrid? Al Madrid. ¿Sí? ¿Sin miedo? Sin miedo, este es el año. Hombre, yo creo que tiene que rematar la faena, puede que haya algo de eliminatoria hasta que marque el Barça y se acabe la eliminatoria. ¿El milagro del Bayern es posible? ¿Hay alguna opción para ellos? Yo creo que el milagro no existe. Hay eliminatoria hasta que marque el Barça y con la delantera que tenemos, imposible no pasar. ¿Y en una posible final, Madrid o Juventus? Me da lo mismo, el que sea, si es la Juve mejor porque dobla alegría.